One, two... ¡Adiós, amor! Y de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, lo hiciste creer Cómo me puede perderte, necesitaré olvidarte Porque me fallaste, ay, tú me fallaste Si no me amas, es mejor partir ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma que me trazas más Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Ven si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me puede perderte, te resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ay Dios, tú me fallaste Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Ven si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me puede perderte Pero sin dar a olvidarte Porque me fallaste Ay, tú me fallaste No, 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 no